A Paz, Paz y línea de pase ahora con Quiñones, aquí buscará encarar marquitos, Vierna Mina, toca para Quiñones, la pared larga, profunda, no puede plazar, centro, Ramos, le erra la pelota, arriba el arco, Barrios, gol, ¡Gol! ¡Sobre América! Lo hizo el zurdo, Barrios, Pierrazo en el frontal del área, chica, seis minutos, primer tiempo, América de Cali tiene uno, pasión de un pueblo, América uno, Boyacá Chico, cero, Barrios, la firma del gol. ¡Gol! Estático, sorprendido, el conjunto de Boyacá Chico. Ahora, gran virtud de América la cantidad de jugadores ofensivos que ponen, la cantidad de jugadores que llueven al área, jugadores que te aparecen por zonas donde habitualmente no deberían aparecer. Si se supone que Barrios es extremo, sorprende apareciendo por dentro y esa sorpresa se nota en la falta de marca del rival, en la sorpresa que provoca en la defensa rival. Miren que está aparentemente solamente Adrián Ramos en el área, pero una vez se logra la profundidad de inmediato comienzan a llegar, no solamente Mosquera sino también Barrios, que llega de frente, después que pasa Adrián Ramos, él es el que termina rematando. Sí, estaba ahí Adrián Ramos, Barrios y aquí llegaba Mosquera, digamos, tres hombres en posición de gol, Ramos no pudo conectar, pero sí lo hizo Cristian Barrios para abrir el marcador. Uno decía con respecto al movimiento ese en la salida defensiva de América del campo, no solamente es para la superioridad, sino que recordemos que vos para jugar lo que el profe Lucas, tenés que tener buena salida de balón, dos defensores con buena salida. Quizás Escobar le pueda dar más que Paz y Sauro, ¿no? Vamos a ver. Que levantan la pelota. Viene la América, ¡al arco! ¡Gol! ¡Golazo de América de Cali! Lo hizo Mosquera, vayan a abrazar a Soto, vayan a abrazar a Las, al uno. ¡Golazo terrible y a cobrar 18 minutos, primer tiempo! América de Cali tiene una, voy acá, chico, cero. Mosquera la firma del gol, vayan a abrazar a Soto. Y cuando lo tiene América, América responde, gran cambio de orientación. Creo que es Mina el jugador que lo hace. Como los interiores juegan bien profundo en América, la pelota la toma Mosquera, Mosquera en cara si es Mina. Gran cambio de orientación, que era lo que pedía el partido. Juguemos directo y levantemos la pelota porque estos jugadores de voy acá, chico, no se están presionando y no podemos salir. Mina toma la decisión del cambio de orientación para Mosquera, que tiene control en cara, se endereza de cara al arco y mete un zurdazo inatajable. América ya gana antes de los 20 el partido, dos goles por cero. Bueno, eso también es entender, ¿no? En lo que te va pidiendo los momentos del partido, hablábamos de esa presión que estaba... Rival de América. Un partidazo. Un partidazo, a mitad de semana, mueve entre miércoles y viernes, la pelota la va a pedir por el medio Barrios y Ramos, la pide también el Quintero. ¡Ramos al arco! ¡Ja, ja! ¡Gol! ¡Va la América de Cali! ¡Aparece el capitán! ¡Lo hizo Ramos! 25 minutos, primer tiempo. Va a sobrar un montón de partido a esto. América 3, voy acá chico, cero, Ramos, la firma del gol. Pinta para goleada el partido. No solamente por la contundencia que está mostrando América cada vez que llega al arco rival, termina haciendo gol. Sino porque mire que aquí presiona a América y de inmediato se activa. Hay una diferencia de velocidad entre los jugadores de América, como bien lo marcaba Sergio, y los jugadores del Boyacá Chico. Pero también mire cómo termina copando el área rival América. Bien nuevamente Quiñones. América pasó de dos partidos donde la clave había estado por los extremos a un partido donde la clave está por los volantes internos. Quiñones y Mosquera de gran partido y América, antes del minuto 30, ya golea tres goles por cero Boyacá Chico. Sí, hay una gran movilidad de esos jugadores internos, de los movimientos también de los hombres que están más en ataque. Y eso produce confusión. Y vuelvo y digo, están mucho más veloces en esos movimientos los jugadores. Rival tan temprano ve el partido tan cuesta arriba que dice, bueno, vamos a competir, a ver qué pasa. Pero Jota, ¿sabe qué? Yo creo que lo de Boyacá Chico hoy no es normal. Yo no sé si el equipo está cansado, si han podido rotar jugadores con tanta seguidilla de partido y demás, pero lo de Boyacá Chico hoy no es normal. O sea, hoy está sometido, dominado, y dominado bien por América, pero no hay reacción. Ramos en cara, viene, va Ramos, al arco. ¡Gol! 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 ¡Bueno, América del Cali! Lo hizo Ramos. De zurda la corgó en la cruceta, comentatores. 17 segundos de tiempo, el póker llega. América del Cali, 4, pasión de un pueblo. Ramos lo hizo. Boyacá Chico, 0, Ramos, golazo, la firma del gol. Totalmente sometido lo tiene América el Boyacá Chico. Más allá que Boyacá Chico tenga un problema físico, que no hayan sabido leer el partido, lo que usted quiera. Pero mire los toques de América, las triangulaciones que hace América, la manera como América hace cambios de orientación con toques, no con pelotazos, sino con toques, y las alternativas de pase que tiene. Es que solamente en esta jugada, si Adrián Ramos no remata al arco, tenía tres alternativas de pase en el área rival. Es un América, es tal vez el mejor América del campeonato, el que estamos viendo hoy. Es la victoria más contundente de América en el campeonato. La mayor superioridad de América en el campeonato. Y la mayor cantidad de toques de América en el campeonato. Adrián Ramos recorta hacia adentro y logra un zurdazo para marcar el cuarto gol que convierte a la América de Cali en el equipo más goleador del campeonato. Sí, señora, sí. Ese es el mejor gesto para describir el golazo de Adrián Ramos. Sí, una América de Cali que gusta, que gana, que golea, que la verdad que está dando una gran exhibición de fútbol más allá de lo... Conexión con plazas. Control largo de Londoño. Le saca la pelota de Londoño y viene Víctor. Y va Ibarbo y va a América por el quinto. Y viene Víctor, la juega al medio, solo Andrés. Solo Sarmiento al arco. Golazo en América de Cali. Lo hizo Sarmiento. Fierrazo de zurda y a cobrar. 72 minutos de fútbol. América 5. Boyacachi 2-0. Sarmiento, la firma del gol. No, vuela. Esta América vuela. Y se está encontrando a un equipo que físicamente se ve diezmado. Incluso perdiendo en el uno contra uno, como es el nacimiento de esta acción. Y en América todos corren hasta Ibarbo. Se ve rápido frente al conjunto del Boyacachi Co. Nuevamente es Mosquera el que va a pelea. Ibarbo gana. En cara. Pasa la pelota. Llega Sarmiento que controla y remata de zurda arriba para otro. Golazo del conjunto de América de Cali. Bueno, aquí muestra Ibarbo en esta acción individual y después cómo ve el pase atrás para Sarmiento. Y bueno, después Sarmiento control con derecha y saca un latigazo de izquierda imposible para Caicedo y para cualquier arquero. América en su mejor partido del campeonato se convierte en el equipo más goleador del campeonato, del todos contra todos. Marca una goleada importantísima contra el Boyacachi Co. Está sacando su arco en cero por sexto, séptimo partido en el campeonato. Sexto. Sexto partido en el campeonato y está asumiendo la punta. Más redondo imposible.